Chilata de normal Y cuando vuelve a mi Y cuando gira, gira, gira Empieza la partida Y cuando haces justo Un sitio para Que será el compranocer Todo empieza amanecer Sin imaginación Que no te da, no te da Y prende el juego, juego, juego Y no se puede medir Y cuando haces el amor que quiera Eres el tiempo que te va Eres el único mágico tribo Y entre la buena pasa todo al lado Y de que te atrapen Y cuando haces ser un ladrón Eres el único pícaro cívico Si se presenta una pata llanta de siempre Y es amor Y mira plantas estrellas Buscamos de тебя Y siempre me busco goceo Y de sentir querer Y notan que el calor te viene a dormir, te callan y me va fuerte, 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 que no te voy tan fuerte. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!